¿Algún resto? No creo que los haya. Saltó por los aires. ¿Motivo? Una chispa del motor prendería el depósito. Espera, ¿crees que fue un accidente? Ah, vi. ¿Qué pelo tan largo? ¿Deberías saber que Alec Holland investigaba vertidos ilegales en el pantano que pueden estar relacionados con el brote? Y si eso... Y tú, que si algo he aprendido siendo serif, es que en el pantano pasan cosas terribles, pero tú ya lo sabes. Mejor que nadie. ¡Landry! ¡Landry! ¿Sí, Sefa? Empieza en la orilla y ve subiendo. Entendido. Poe, desde el otro lado, cercando la zona. Ah, espera, espera. Tienes que advertirles porque vi algo en el agua, algo muy grande. Abby, tenemos avisos de jabalíes constantemente... No era un jabalí, era un hombre. Venga, ya. Era como un hombre. Estaba oscuro y estabas alterada. Podrías haber visto algo bípedo, no sé... ¿Un oso? Sí, habrá bajado un oso pardo de Canadá por primera vez en la vida. Doctora King, váyase. Landry, dile a tu gente que esté alerta por si hay un oso. ¿Un oso en el pantano? Lo que usted diga, serif. No? No. ¿Cuál es como un galo? ¿Oредín? Gracias por ver el video.